porque Mona y Jeroz hablaron ya del incómodo encuentro entre ellos y Kimberly Irene de las pérdidas. Pues como les platicamos aquí, en la Feria de León, estuvieron compartiendo ahí un saludo que aparentemente estaba medio incómodo. O sea, esto fue lo que se vio a través de las cámaras que estaban captando el momento que incluso el chico que estaba transmitiendo en vivo dijo, esto va a ser un momento histórico, Kimberly se va a acercar a saludar a Mona, un momento histórico y no sé qué, creando el morbo, creando el morbo. Entonces pues ya llega Kimberly, saluda a Mona, Mona hace cara, o sea como que Mona no se lo esperaba, entonces hace cara como sorprendida, como de qué está pasando y Kimberly pues la abraza, la saluda, se dicen algunas cosas que no se alcanzan a escuchar y después Kimberly ya salió a decir pues que ella salió a, bueno más bien se acercó a saludarla porque le nació. Y pues ya a Mona también ya le preguntaron sus fans, vamos con la imagen Chimino, a Mona ya le preguntaron sus fans pues qué piensa al respecto o cómo vivió este momento, que incluso aquí miren vemos la foto del abrazo, del abrazo entre Mona y Kimberly. Y pues a través de este live que se ve atrás, vente para acá Chimino, que ya saben que no les puedo poner aquí el video, pero si gustan verlo completo, pueden ver estos extractos de video en nuestro Instagram, somos Big Image. Pero bueno, el punto es que en esta transmisión Mona compartió que se le hizo muy chido que Kimberly se acercara, dice al principio como que me asusté, yo no sé si pensaba como que le iba a llegar a sacar como pleito o algo, pero dice al principio como que me asusté, ya después pues muy buena onda se acercó y me dijo, ay este, ¿quieres ir a, no te da miedo que se te acerque tanto la gente y que no sé qué? Y ya Mona le dijo, es que quiero ir a los juegos pero no me dejan pasar y que no sé qué. Y pues bueno, estuvieron ahí compartiéndose algunas palabras en buena onda, en buena onda nada con malicia, nada malvibroso. Y dice Mona que se le hizo muy agradable pues que Kimberly se parara como los piquetes o los picones que ha tenido Mona con Wendy, porque eso sí se ha sabido, que Wendy de pronto le ha tirado unas indirectas, como lo hizo en la Casa de los Famosos. Entonces que se le hace chido que Kimberly no se involucrara nada más porque Wendy es su amiga y que se acercara a ella a saludarla, dice la verdad muy buena onda, me pareció muy chido. El Jeroz dice, Jeroz estaba como por allá y con quien primero se acercó fue conmigo, los dos se tomaron foto con Kimberly, pero dice más bien yo lo que estaba era como asustada, pero porque estaba mucha gente alrededor de mí y yo quería ir a los juegos y no me dejaban pasar, entonces más bien Mona estaba como engentada y cuando se acerca a Kimberly, pues evidentemente sí se le ve una cara como de incomodidad, no de incomodidad, o sea entre incómoda y sorpresa, pero es lo que dice, yo no me esperé que se fuera a acercar conmigo y mucho menos de la manera en que lo hizo, pero pues dice que chido para que vean que no hay problemas entre nosotras, que no hay piques y dice y qué mala onda el vato que estaba grabando y que empezó a decir justamente eso de ay ya se va a acercar, ay no miren, miren, dice porque ustedes son los que crean ese morbo, esa polémica, nosotros a veces no tenemos problemas, pero ustedes como lo narran o como lo hacen querer parecer en los videos, pues parece como que nos odiamos, o sea como si hubiera sido el encuentro del siglo, entonces pues Mona muy tranquila dice que muy bien platicó con Kimberly, que de pronto sí le sacó de onda, pero pues que hasta ahí, o sea que se le hizo muy buena onda que Kimberly se acercara a saludarla, y pues bueno para toda la gente que pensaba que se odiaban porque había esos rumores de que las pérdidas contra Mona y Jeros y cosas así, pues ya para que sepan que por lo menos Kimberly Irene no tiene problemas con la Mona, entonces pues bueno vamos a ver qué más sucede, a lo mejor ya se hacen las mejores amigas, recuerden que todos son de León, Guanajuato y pues también es una ciudad pequeña, puede ser que ya graben más juntas o solo haya quedado en pues un cordial saludo, que se me hace también muy educado de parte de la Kimberly, pero bueno ustedes déjenos en los comentarios su bonita opinión, también recuerden dejar aquí su like, compartir y suscribirse a este canal. ¡Gracias!